Al cien es poquito Entonces ¿cómo andas? ¡Al buen millón de razas! Andaba con mis amigos Un sábado de paranda Tomando cerveza herido Y con música de banda Con pebita viendo al tiro Era ya de madrugada Cuando habla mi compa el güero Me marcó a mi celular Me dijo traigo unas morras Tien puestas para jalar A las dos de la mañana La fiesta va a comenzar Ya saben que no me rajo Que me gusta la emoción Que soy bien acelerado Y alegre de corazón Andar al cien es poquito Compita yo ando al millón Acordeón Acordeón Tu va y bucanas Eso no puede faltar Pero que no llegue el sueño Un jardón Nos va a ayudar Por el costo no se apuren Yo todo voy a pagar Ya saben que soy prendido Que me gusta la loquera También me gusta el perico Me encanta la borrachera Y aunque muchos me critiquen Así seré hasta que muera Ya saben que no me rajo Que me gusta la emoción Que soy bien acelerado Que alegre de corazón Andar al cien es poquito Compita yo ando al millón Oh 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 Gracias.